Yo he sido siempre un creyente de la palabra de Dios y principalmente de nuestro gran creador. Y de igual manera es mi deber, como es mi deber con mis hijos, instruirlo en los buenos caminos. De igual manera instruyo a mis atletas también para que puedan buscarle a Dios y a través de Él puedan encontrar las mejores ordenanzas que realmente la Biblia nos da con un buen comportamiento y sabiendo llevar así los buenos valores que le da a través de la palabra de Dios. Yo creo que este es un acto importantísimo para nosotros, para nuestros atletas. Yo creo que hoy ha sido un día que el movimiento deportivo y todas las federaciones que aquí estuvieron salimos fortificados realmente con un buen mensaje, con buenos cánticos y la lectura de la palabra de Dios. Yo creo que eso son cosas importantes y es ayudarnos a conservar nuestros valores y a afianzar nuestra fe en Dios y en la Biblia. Agradecemos a todos los que han venido a participar de esta actividad que es en conmemoración del mes de la Biblia. Sabemos que septiembre es el mes de la Biblia y hemos querido como dirección del Parni hacer algo importante para nuestros atletas. El propósito es elevar nuevamente los valores y la creencia en nuestro Dios y que la Biblia sea un canal de bendición para todos aquellos que la puedan leer, estudiar y que sea edificación para cada uno de nuestros atletas y todo nuestro personal que estuvo aquí. Hemos tenido personas muy importantes en este lugar y de verdad que el más importante fue Dios y le damos la gloria y la gloria a Él. Queremos resaltar a nuestros atletas que van para los Juegos Panamericanos Junior y Cali Colombia para que amarren, agarren, abracen la Biblia y que puedan tener buen desempeño cuando depositen su confianza y toda su fe en tu nación. Éxito, hacia adelante chicos, estamos con ustedes. El Parni tiene las puertas abiertas. Dios les bendiga.